Hoy por hoy, Navarra en la cadena SER, arranque de curso escolar también en Tu Alcalde Responde, Joseba Asirón. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ogunon. ¿Cómo ha ido el verano, Joseba? El verano ha ido, sobre todo, deprisa. Rápidamente ha ido. Bien, bien. ¿Y la vuelta al cole? Pues, como habíamos previsto durante el verano, pues una salida de curso, un arranque de curso intenso, como todos los otoños. Tienen que ser intensos y con muchas ideas y muchas ilusiones. Y permíteme que te pregunte, con susto incluido, obligado a preguntar por eso que sucedía ayer en las dependencias de Policía Municipal en San Juan, con el incendio en el tejado. ¿Cómo está la situación ahora mismo, antes que nada? Bueno, pues no vamos a ocultar que ha sido una noche muy larga, ha sido una noche muy larga y en el momento actual, acto seguido, cuando salga de aquí me pasaré por allá, pero sí que podemos decir que el incendio, desde luego, está controlado y prácticamente extinguido. Afortunadamente no ha habido daños personales, yo creo que es algo que hay que resaltar y los daños materiales, que sí los ha habido, se circunscriben a la superestructura del edificio, es decir, a el bajo cubierta, a lo que es el tejado propiamente dicho, pero no a las dependencias, lo cual también era importante. Según esto, pues bueno, lo que nos han comunicado desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es que se puede trabajar allí y hoy ya Policía Municipal va a estar trabajando, pero eso sí, sin atención al público, porque, bueno, pues parece ser que hay que controlar la calidad del aire. Y, bueno, hubo dos, algún puesto de trabajo probablemente sí que haya que trasladar, pero vamos, internamente. Y luego se trasladó, se evacuó a dos familias, tan solo por algún problema respiratorio que tenía algún miembro de las familias, pero ya han regresado a su casa. Entonces, pues bueno, esta es la situación en este momento. Ya se ha empezado desde el Ayuntamiento a trabajar con las aseguradoras y con los peritos para esclarecer exactamente qué es lo que ha ocurrido. ¿Se sabe qué ha pasado? ¿Se tiene alguna sospecha? Pues en este momento cualquier cosa, cualquier rato que diéramos, desde luego sería muy arriesgado. Sí que sabemos que había en aquel entorno donde se generó un incendio, había unas placas solares sobre la estructura del edificio y, bueno, ha sido ahí, pero en este momento no se puede aventurar cuál ha sido la causa. Y luego lo que sí creo que corresponde y es de justicia es felicitar a los bomberos. Tenemos unos magníficos bomberos que han estado trabajando durante toda la noche, por supuesto, la propia policía municipal y el resto de servicios de emergencias. Bueno, más allá de este susto de ayer que parece ya está en vías de solución, en esta época del año, en este arranque de curso, siempre se piensa en la elaboración de presupuestos. Joseba, ¿qué se va a priorizar para 2025? Bueno, pues los presupuestos yo creo que van a marchar por el carril rápido, el de aceleración. Esperamos poder adelantar el debate al mes de noviembre, realizar la aprobación inicial de los mismos a finales de mes, a finales de noviembre, para, con el objetivo de que a 1 de enero, a fecha 1 de enero, tengamos ya unos presupuestos. Yo creo que es importante que los presupuestos para el año que viene estén desde el primer día del año ya funcionando. Las prioridades, bueno, pues yo creo que las prioridades son las que marca el acuerdo programático firmado con Contigo Surekin y con Gero Abay, así como los acuerdos que tenemos también con PSN, que van fundamentalmente el mantenimiento del gasto social, la inversión en los servicios públicos. Y todo esto, y por supuesto también los grandes proyectos de ciudad. Los grandes proyectos de ciudad que para esta legislatura indicamos y seguimos pensando que tiene que ser así, son el plan de vivienda asequible, el plan de convivencia, el reforzamiento de Pamplona como capital mundial de la pelota, por supuesto el gran proyecto estrella que es Paseo de Sarasate, el plan de convivencia y luego también el plan de barrios para llevar esas inversiones a todos y cada uno de los rincones de la ciudad. Luego entraremos en detalle en algunos de esos proyectos y nos da tiempo porque hay muchos temas sobre la mesa, pero da por hecho que va a conseguir esa mayoría para aprobar los presupuestos, el apoyo del PSN, no sé si le ha puesto algún condicionante a ese. No, 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 todavía no hemos llegado a ese punto, pero vamos, lo que esperamos es trabajar sobre los acuerdos previamente fijados. Aquel trabajo que se hizo en su momento para acordar las grandes líneas, ahora revierten, claro, en que el carril sea más fácil de transitar. Nunca puedes decir esto va a ser fácil, por supuesto que tenemos diferentes criterios, somos fuerzas políticas con diferencias evidentes, pero bueno, yo creo que la disposición, el talante es negociador y por lo tanto estoy muy confiado en que efectivamente a 1 de enero tengamos presupuestos. ¿Va a haber alguna partida destinada para Ripagaña? Ahora nos vamos a meter también en materia hablando de... Ripagaña lleva su propio carril, un carril que ya es algo tangible, es decir, han pasado ya los tiempos aquellos de los buenos deseos y de las palabras bonitas. Hay un calendario que está perfectamente marcado con algunas cuestiones que ya se han hecho y otras que están encargadas o en proyecto, concretamente en Ripagaña. Ahora mismo ya está firmado los acuerdos, a raíz de la reunión que se hizo para poder gestionar cada de las cuestiones que estaban pendientes, es decir, limpieza, seguridad y todo el servicio de jardines, y eso ya está hecho. El estudio económico de lo que supondría para las arcas, en este caso de Pamplona, que es donde yo estoy trabajando y gestionando, el estudio económico del impacto de la incorporación de Ripagaña ya está encargado y esperamos que el Consejo Intermunicipal se reúna en el mes de octubre. Eso, por un lado. El debate y la toma de posición del Ayuntamiento, bien sea por mayoría o por consenso de todas las fuerzas, probablemente se realiza a lo largo del mes de octubre y para finales, entre primavera y verano, esperamos ya poder poner en marcha el proceso participativo. Luego, porque había también una pregunta de un oyente que nos decía, tras dos retrasos se prometieron los informes económicos de los ayuntamientos de Ripagaña para septiembre, ha llegado septiembre sin noticia de los informes, tampoco hay noticias, dice, de la primera fase del proceso participativo, que debería haber arrancado ya, ¿por qué ha sido retrasado? El estudio económico del impacto que impactará sobre las cuentas de Pamplona está ya encargado y entonces, en cuanto lo tengamos, pues por supuesto lo haremos público. En cuanto al proceso participativo, está previsto que se desarrolle entre la primavera y el verano de 2025, es decir, también está en el horizonte próximo, incluso la toma de decisión definitiva que tendrá que venir dada por Ayuntamiento y Gobierno de Navarra para finales de 2025. Por lo tanto, estamos hablando de un horizonte de un año donde se va a desarrollar todo el proceso. Precisamente, Comptos ha realizado un informe sobre Ripagaña en el que recomienda que el barrio pertenezca a uno o a dos ayuntamientos. En este caso, Pamplona y Burlada, o uno de los dos, no sé qué les parece el informe, si han tenido tiempo también de mirarlo. Cuantificaba, por cierto, en torno a dos millones de euros las pérdidas del Ayuntamiento de Pamplona si no se hace cargo del barrio. Bueno, la verdad es que es algo que hemos tenido muy poco tiempo para valorar, pero bueno, va más o menos en la línea de lo que teníamos ya previsto. Efectivamente, lo que es evidente es que la situación administrativa de Ripagaña, tal y como está ahora, es insostenible y que tendría que revertir, tendría que incorporarse a uno o a dos ayuntamientos. Estamos de acuerdo y además hemos manifestado, en principio, yo personalmente, como alcalde y como portavoz de una fuerza política del Ayuntamiento, que bueno, que si así lo estimara el vecindario, por supuesto, estaríamos dispuestos, estaríamos dispuestas a asumir a Ripagaña como un barrio más de Pamplona. Pero bueno, en último término, tiene que ser el propio vecindario quien lo decida. ¿Burlada? También perdería dinero, de hecho, tendría dificultades para gestionar al Ayuntamiento si no se queda con Ripagaña en este caso. ¿Burlada del mismo signo político de su partido? No sé si han tenido posibilidad de hablar con la alcaldesa para ver cuáles son sus expectativas. Con Bertarizcún tenemos contactos frecuentes y creo que, de hecho, ya. El hecho de que tres de los municipios afectados estén bajo unas mismas siglas ha revertido en una agilización de todo el proceso. Estamos en contacto permanente. Es cierto que Burlada es el otro ayuntamiento que, claro, supondría para ellos una pérdida de población, por así decir, y un impacto económico. Lo que queremos llegar es a una fórmula que satisfaga, que deje contentos, por así decirlo, a los ayuntamientos y, sobre todo, que garanticen los servicios para el vecindario. Bueno, seguimos hablando de temas de actualidad. Dejamos Ripagaña, nos volvemos al centro de la capital Navarra porque se ha anunciado que Pamplona no va a dar licencias a apartamentos turísticos en el casco viejo. ¿A efectos prácticos qué va a suponer sobre lo que ya estaba en marcha, alcalde? Bueno, pues es una actuación preventiva. A día de hoy me lo han preguntado muchas veces. Siempre digo que no tenemos un problema del volumen, por ejemplo, que puedan tener otras ciudades de nuestro entorno, incluso del entorno próximo, como pueda ser San Sebastián, pero sí que es el momento de tomar medidas. Sobre todo porque los pisos, la proliferación excesiva de pisos turísticos, en primer lugar expulsa a la población por la subida de precios de compra y también de alquileres, incide en la desaparición como consecuencia de la pérdida de la función residencial primaria, en este caso del casco antiguo, también impacta sobre el comercio tradicional y además obedece a unos parámetros de turismo no sostenible. Y eso es lo que precisamente nosotros queremos evitar. A partir de ahí, como decía antes, hay una serie de datos que nos indican que el tema estaba empezando a convertirse en un verdadero problema. En este momento, un 2,8, casi un 3% de las viviendas del casco antiguo eran ya pisos turísticos. Además, esos pisos turísticos estaban concentrados, sobre todo en el casco antiguo, un 55%, más de la mitad de los pisos turísticos de Pamplona, estaban concentrados en el casco antiguo. Y en los últimos cinco años, y esto es lo que marca la tendencia, se habían aprobado, se habían abierto en torno a 90 pisos turísticos y había una serie de licencias, 21 concretamente, que estaban solicitadas y que, por supuesto, ahora van a quedar paralizadas. La Asociación de Alojamientos dice que no es una solución, que esta pasaría por controlar los pisos ilegales. ¿Hay constancia de que haya muchos en la capital navarra? ¿Cómo se controla? Entiendo que ahí también entra de por medio el gobierno foral, ¿no? Claro. Hombre, por supuesto que esa es una cuestión importante, pero yo creo que es una cuestión independiente. Aquí lo que estamos hablando es de la normativa, y la normativa que está sobre la mesa ya, de facto, impide la proliferación de pisos turísticos. Si esos pisos turísticos se están dando de manera irregular, por supuesto lo que hay que hacer es perseguirlo y tomar las decisiones que correspondan, incluidas las sanciones correspondientes. Bueno, pues cambiamos de tema. Otro del que estamos hablando mucho en los últimos días, y que además nos viene con una pregunta de una oyente en este caso. El Ayuntamiento de Pamplona ha eliminado los descuentos del 50% para las familias monoparentales numerosas mayores de 50 años y menores de 31 en los bonos anuales del sistema de alquiler de bicis eléctricas. Dice, ¿por qué los van a retomar? Esto es algo que nos consta, por aquí también algún compañero lo está echando en falta. Sí, bueno, muchos, gran sector de la población. No, no es cierto que se hayan eliminado los bonos. La campaña de bonos en sí misma se había terminado, había concluido, y era el momento de tomar nuevas decisiones. Aquí hay que decir, en primer lugar, que venimos de una gestión de UPN que no se puede calificar sino de nefasta. ¿Por qué? Porque en la concesión administrativa que se hizo a la empresa para que gestionara las bicicletas eléctricas, una de las fuentes de financiación principales era los MUPIs, la publicidad, las vallas publicitarias, los soportes publicitarios. Pero al mismo tiempo, el gobierno municipal lo que hizo fue impulsar sus propias campañas publicitarias en el entorno, con lo cual debilitaron la fuente de financiación de la empresa adjudicataria que precisamente lo que manifestó es que no le era rentable. Y para solucionar eso, para solucionar un problema, crearon otro problema a base de una serie de subvenciones encubiertas a la empresa con la teórica, al menos objetivo, de rebajar los precios. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido replantear el tema. Tenemos muy claro entre nuestros parámetros que tiene que haber en Pamplona un sistema fuerte, importante de bicicleta eléctrica y que además tiene que serlo bajo unas condiciones económicas, unos precios asequibles para la ciudadanía. Eso lo tenemos muy claro. Se están estudiando diferentes fórmulas, entre ellas no descartamos la que probablemente hubiera sido la mejor desde un inicio que era la municipalización del servicio. Pero se están analizando los costes. Sin olvidar, insisto, tiene que haber un sistema de bicicleta eléctrica, tiene que tener precios asequibles y además tiene que estar coordinada también con la comarca, con el resto de localidades de la comarca para que sea un servicio realmente eficaz. Pues estaremos pendientes entonces. Seguimos hablando de movilidad. ¿Cómo van las obras del corredor de Veloso? Bueno, pues según lo previsto, según lo que desde un momento teníamos previsto, las obras van a buen ritmo y bueno, seguimos en el horizonte de plazos que se había marcado en un momento. Es decir, la obra está previsto que termine en marzo de 2025. 2025, no sé si van a aprovechar este corredor de Veloso para conectar con otras partes de la ciudad, unir por ejemplo con Pío 12, se me ocurre. Efectivamente, ello nos permitiría entrar al ensanche y poder conectar con otros circuitos, que es lo que siempre, de alguna manera, decimos que radica la eficacia y el éxito, sin duda, de los carriles bici que sean eficaces, que te lleven realmente de una parte a otra de la ciudad y no simplemente tramos concretos. Por eso nosotros en su momento también apostábamos por un itinerario alternativo a Veloso que llevara el carril sostenible por la Magdalena y por la Chantrea. Hoy hablando de Veloso, estos días también hemos escuchado que hay cierta polémica con la retirada de las vallas. ¿Qué va a pasar con esas barandillas, con el escudo de Pampa? Bueno, las barandillas, vamos a ver. En primer lugar, las barandillas actuales no cumplen la normativa. No cumplen la normativa en cuestión, por lo visto, de altura, no cumplen la ley en cuestión de altura y de distancia entre barrotas. Ello obliga a que en el momento en el que se hace una obra, las vallas que se coloquen, las barandillas que se colocan, tienen que cumplir sí o sí la normativa. Ese es el primer punto que tenemos que tener muy claro. En segundo lugar, el proyecto original. Aprobado, adjudicado, licitado y adjudicado por UPN, preveía la sustitución de las barandillas y poner unas nuevas, una barandilla nueva. Cuando nosotros entramos en el gobierno municipal y abordamos este tema, nos damos cuenta de que hay una pérdida patrimonial. Una pérdida patrimonial, en este caso, la típica barandilla de Pamplona, que no se puede mantener en su lugar a causa de la ley. Y lo que hacemos el encargo a los técnicos es de que busquen una solución. Esa solución vendría dada por, de alguna manera, recortar el motivo heráldico, es decir, el escudo de Pamplona con las molduras que lo rodean, e insertarlas en las nuevas barandillas. Eso es lo que se está estudiando. Pero en cualquier caso, lo que sí puedo garantizar es que el león, los leones, seguirán presentes en la barandilla, seguirán con sus colores originales y debidamente restaurados. Así como si le quitan a la concha la barandilla también, ¿no? Pues claro, es que eso es un tema muy importante. Parecen cosas simples, pero que al final... El patrimonio y el patrimonio menor de la ciudad afecta a ese tipo de cosas. Las fuentes del león, los bancos, las barandillas, etc. Bueno, pues vamos a seguir hablando de movilidad. En este caso, nos ha llegado una pregunta de un oyente, Iñaki. Aquí nos dice, Egunon Joseba, quisiera saber si el Ayuntamiento de Iruña va a tratar de forma seria y efectiva el tema de la conducción de bicicletas y patinetes por las aceras de la ciudad con el consiguiente peligro, dice, para los peatones, niños, personas mayores. Es obvio que algunas campañas que se hicieron antes del verano no han surtido efecto, en opinión de este oyente. En la Plaza de los Fueros dice que estuvieron algunos días agentes de policía municipal con ánimo disuasorio, pero que cuando se retiraban, pues como si no hubiera pasado nada. Hace poco nos dice, ha habido un accidente por este tipo de vehículos. Como suele suceder, probablemente se tomarán medidas más drásticas cuando suceda algo más grave. Dice que cree que los ciudadanos y ciudadanas merecemos más respeto cuando vamos por la acera. No sé si se va a ver o a modificar de alguna manera. Sin dudable, además, que hay mucho trabajo que hacer en este terreno. La proliferación en el uso de este tipo de transportes, sin duda alguna, trae consigo un aumento también en el número de incidentes. Pero en cualquier caso, aquí la normativa es muy clara. La ordenanza en Paplona dice que donde no hay carril bici, donde no hay carril bici, bicicletas y patinetes tienen que circular por la calzada. Evidentemente, donde hay carril bici, por el carril bici. Donde no hay, tienen que ir por la calzada. Y el resto son incumplimientos. Incumplimientos que, efectivamente, hay que identificar y hay que perseguir y, en su caso, si acaso, sancionar. La competencia del uso de estos transportes no corresponde al ayuntamiento, corresponde directamente a la Dirección General de Tráfico. Y, bueno, lo que sí podemos decir es que se está patrullando y que esperamos que el nuevo servicio de polibicis incida también en el control porque, precisamente, están patrullando por los carriles bicis y por los lugares peatonales. Pues desde aquí un llamamiento a todas aquellas personas que van en bici o en patinete eléctrico, ¿no? Para que tengan precaución también con los peatones, claro que sí. Ya para terminar, porque no nos queda mucho más tiempo, se nos van a quedar en el tintero infinidad de temas, pero la semana que viene tenemos San Fermín Chiquito. Ha habido ciertas quejas en los vecinos de la Plaza Compañía por el traslado de los conciertos de la Bermená ahí. No sé si se les puede decir algo. Hombre, sí, hombre, en primer lugar, yo creo que lo primero que hay que decir es que yo creo que es público y notorio, además, que las fiestas de San Fermín Chiquito no las organiza el ayuntamiento. No son unas fiestas institucionales, por así decir. Son unas fiestas populares. Las organiza la Jaiba Chorde, la Comisión de Fiestas. Y, bueno, por supuesto, eso no nos elimina, no nos disculpa en modo alguno de las responsabilidades. Por eso, el papel del ayuntamiento ha sido el de garantizar el debido descanso del vecindario en este caso. Por eso, esas verbenas que se mencionan y que pregunta el ciudadano o la ciudadana tienen horario vespertino, es decir, tienen que terminar para las 22 horas, para las 10 de la noche. A partir de ahí, por supuesto, hay un debate abierto y hay una cuestión muy importante, además, una reflexión que se está haciendo y que está también pendiente sobre la debida convivencia entre ocio y vecindario. Eso no cabe ninguna duda. Yo creo que en favor de esa convivencia incide la limitación a los pisos turísticos que hablábamos antes, pero bueno, hay medidas. La aplicación de la normativa en lo que a ruido se refiere, por ejemplo, la doble puerta en los locales. Cumplir también la limitación horaria para poder consumir bebidas en la calle. Y luego hay pendiente también una revisión y una descentralización de los eventos respecto al casco antiguo, pero es una cuestión muy complicada porque todo el mundo, cuando le toca organizar un evento, todo el mundo solicita que sea en el casco antiguo. Bueno, pues seguro que volvemos a hablar de ello. Entonces, en este espacio, Joseba Sirón, alcalde, muchísimas gracias un día más por habernos acompañado estos minutos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ánimo con el nuevo curso y hasta cuando queráis. Escucha en directo Hoy por Hoy Navarra. Cada día a las 12 y 20. Con Mamen García.